qué onda mi gente pues espero que se encuentren muy bien el vídeo de hoy se va a tratar que le vamos a dar una sorpresa al pollo pero antes de darle la sorpresa y darle a comprar nos venimos a comer aquí al ranch roll ahorita les voy a enseñar qué es lo que nos vamos a comer miren ahora aquí en ranch roll no cuentan nada más con sushi ni mariscos también cuentan con platillos de comida china nosotros escogimos estos pero hay más y la verdad están bien buenos no porque sean de familia no la verdad están buenos o no el domingo pero miren todo se mira bien rico miren la verdad se los recomiendo en las tres sucursales julia en las cuatro julia cal de ríos isla chinitos y mazatlán para que vayan a probarlo la verdad está muy bueno aparte de estos tres hay más platillos en carta para que vayan a visitarnos y aprobarlos miren venimos a comprar algo aquí no sé si es un teléfono no sé si es una tablet entonces es una bocina una cámara una computadora una televisión como les digo no sé si un nintendo porque a él le gusta todo eso bocinas teles ipad tablet celulares nintendo todo no sé qué es lo que le voy a agarrar y ustedes lo van a saber ya que él lo abra y ya pues que él se dé cuenta ustedes también se van a dar cuenta junto con él imagínense cómo sería el pollo con uno de estos y este niño para escuela disfrazado y aún así sigue disfrazado miren aquí está el regalo del pollo vine aquí a empacarlo y ya más tarde vamos a ir con el pollo porque ya no tiene de este papel fíjese si le queda por favor que le gustan los carros a la señora que le gustan los carros y si hay papel de esa para empacarse pero yo creo que no sé cuál va a ser la reacción del pollo no sé si darle ese nomás o primero darle otro regalo y que después habrá ese si me entienden como todavía no sé cómo lo voy a hacer pero sigan viendo esto para que vean la reacción del pollo gente pues ahorita ya me hablaron porque el pollo andaba ocupado con uno de mis hermanos y me hablaron que estaban en el rancho que fuera para allá y para allá voy nomás que ahorita aquí voy a comprarle un sombrero a baldomero porque ya no le queda el que tiene como mañana tiene un evento en la escuela que tiene que ir de ranchero pues nomás le falta el sombrero pues aquí vine a comprárselo y de ahí me voy a dirigir al rancho había comprado otra caja para echarle otra cosa le voy a echar otro regalo pues como uno de broma pues y decir cuál quieres de los dos pero sin que él me lo vea pues y el que él escoge se le voy a dar pero obviamente le voy a dar también el otro pues así que ahorita nomás le compramos el sombrero a baldomero y nos vamos para el rancho a ver cuál es la reacción del pollo yo sé que le va a gustar yo sé que se va a emocionar y sé que también la va a cuidar o sea yo se lo estoy dando con todo mi corazón porque yo sé que él es un niño él lleva un niño adentro él es un bebé él es un niño para que me entiendan él juega con carritos él juega en los teléfonos computadoras hay pues le gusta ver la tele así que por eso le quise dar este regalo para que se lo lleve allá donde él vive y la disfrute y no ande aburrido así como les digo ahorita ya nos vamos al rancho y les muestro cuando lleguemos al rancho ahí está fuerte y claro te mira pero quiero que lo cuides a la primera que haga hasta la voy a quitar y así no me regalen nadie entonces para que me la regalas una de 25 centímetros de plástico como la que siempre soñaste pollo cuando cuando va a la casa de 25 a 25 tú crees que es una tablet te mereces una tablet tú vale te gusta la tablet pero aquí juegas ayuda pero mira videitos el viejo de que videito mira a mí no güey agua no no ya porque lo habrá y pregúntale a kevin que cree que sea primero que lo habrá que que crees que sea güey pregúntale también que son dos piedras endulzadas un kilo de paquete de pañales no lo dudo que se hace pipí dice en la noche dicen dicen yo no sé pero dicen a perro qué o la cuida si tuviera para otra que venga si me la trae te voy a regalar una de la manzanita voy a la otra que venga pero si me la trae como se dice pollo hay razón están igualito los hermanos mira qué bonito te gustó oye pero de tu canal no abrazo a tu carnal a él a tu carnal güey a tu carnal parece gemelo oye pero no le tienes que bajar juegos todo quien te va a ayudar a bajar de todo el chachá el charmín este que siempre que él va a la casa me pide el ipad de baldomero pues para ver vídeos en youtube y si no se la presto se enoja y si no tiene pilas se enoja ah pues ya no va a tener pretexto para enojarse ¿cuánto te va a durar? pues eso es lo que va a estar a prueba y le va a compartir a la gente cuánto le duró si es que le dura poquito si tú me la traes para el otro viaje que vengas te voy a comprar otra hoy vas a brincar y la trae el porro y todo y le enséñame a los perros ¿cómo te gustó a ti para darte la ti? si me la dan a mi mejor si la voy a robar para mi pollo no hay pedo ¿se la regalamos al gordo? no, no oye 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 ya le voy a poner es para él a ver enséñalo pues enséñeselo a la gente mira nueva de qué nueva de qué paquete de paquete de paquete si no más mira gordura ahí está descargada o qué y no le compramos el vidrio va a ser el padrino dios guarde dios guarde ahí te era ¿qué vas a ver aquí? como jefe pollo mira dijimos que no se tome foto del viejo ya te la sabes no, no, no no, no no, no no, no no, no no, huevo si te gustó el regalo puras mentiras tuyas sí sí me gusta sí me gusta tal malo que es conmigo va mira pollo no sé arreglense ustedes platíquenote ustedes pollo vamos pa' fulana aparte no, no quiero mira y se pega mira ah con imán ¿por qué eres conmigo? chacha tú que le puedes decir al pollo de la tarde que la cuide va que la cuide que no se la va a caer porque uy está muy cabrón ¿qué es chacha? ¿eh? ¿eh chacha? ¿vas a bajar juegos paul? sí le voy a poner y le vamos a poner una foto tuya cara de guapo a ver ah sí andale una foto así parecen hermanos ¿eh? chacha la muchacha quiere que le prestes la tablet ¿cómo gordo? ¿qué dice? dice la muchacha que si el pollo le presta la tablet es su novio uy ¿qué? ¿se la regalas? oye no me salgas allá no quiero ver una historia del chitín donde le digas que le vendes la tablet porque todo vende ¿vale? ¿y así? no se vende él porque de plano no sé si se vende también pero a la noche dice el gordo que te da 10 mil pesos ahorita por ella ¿cuánto le da gordo? 10 mil hoy 10 mil pesos véndesela vale luego compramos otra ¿eh? no ni malo ándale que es con pelo el pollo quiere el gordo quiere una tablet ¿tiene una? tiene tu puta tele ¿ya tengo una va yo? ¿sí güey? ¿dónde está? ¿es guardada? pácala ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué Julito? te la regalo Julito gracias a la Paul préstasela él quiere una él nunca ha tenido una ¿no quiso gordo? ¿cómo eres de cicatero güey? ¿por qué le vas a decir? porque no si tú te vas me gusta la verga ¿ah te caes gordoso güey? es chumorro me gusta puesta macate ¿qué? ¿nunca te habían regalado una tablet? no parece que tiene celular porque Marco le regaló un teléfono ¿dónde le he regalado? ¿dós? oye le duran un poquito las cosas ¿entonces no le va a durar la tablet? pues lo que yo te digo no me meto la mano voy por allí ¿qué? ¿mi vida? uy 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 mi vida le hice ¿a el mayor que qué? a ella a la muchacha oye préstasela al Julito si la vas a cuidar ¿en serio? ya que sí mamá ¿eh? ¿eh? él le trae templado no, no, trae templado era la peor tantita ¿qué juegos quieres? carros un video porno jajajajaja jajajaja ponle morrieta de porno si pongo porno ¿oí gordo? si es lo primero que va a poner no crees que no que lo veas cuando ya me la tengo celos y le muero me la cana a la noche ¿qué pedrino? ya no botar todo ¿eh? ¿qué vale? voy a quitar la tablet ¿quién? ahí te el segundo tiempo pues ¿quién te lo va a quitar? Julito, papá quiere una tablet ¿el papá quiere una de estas? el papá ¿tú crees que la cuide? no pasa que se enoje y la dejo onda como los teléfonos ¿qué va a quitar? hoy ¿eh? si, te lo metes y ya se la piro ¿te la vas a llevar a taquiza y la vas a regresar? no sé no sé dice dice género, hombre, mujer prefiero no decirlo o personalizado indefinido ¿qué género le pongo? hombre ¿hombre? bien hombre macho, machín hombre ¿y? 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 avisa el fondo de pantalla bájala eso ¿qué es eso? hermana hermana oh hey a ver, endereza este mijo hey, ¿cómo se endereza esta mala? no, pues, a ver, para no, pues, a ver ¿cómo lo pusiste, hombre? es que a lo mejor le tiene que ponerlo ahí está, ahí está, ahí está ahí está, ahí está ahí está a ver cómo viene oye, te mira placoso, güey ya, oye ¿qué me dijiste ahorita? ¿qué me dijiste? ¿eh? a ver, oye, me pides ¿no te gusta o sí te gusta? me encanta ¿qué me dijo ahorita, gordo? que no le gustaba la chingadera ya ves me gusta y todavía no me he ido me gusta me encanta ¿qué te encanta? me va a ver ¿eh? me va a ver esta noche no va a duerme el pollo chicken no, no, no mi chica gana oh mi niño no ¿pasas a dormir con ella? un poco sí ¿eh? ajá, bueno ¿no más le bajaste es un juego o qué? no, pues, están cargando me va a dejar sin teléfono sin datos del teléfono ¿qué tal? hey, dame la tabla, güey hey presta mala presta ¿qué fue, pollo? ¿qué quiere, pollo? dime a ver, oye ¿qué? no, que te lo sabe ¿no se presta? no y qué rata vieja gente, da de cuenta que ahora es lunes ah, no, es martes y los lunes o martes nosotros vamos al súper pero ¿cómo la ven con el Paul? ¿quiere llegar a un Walmart? no más porque es nuevo ahorita les voy a enseñar cómo está el Walmart ¿cómo llega? pero ¿no habrá lo mismo en el Walmart este y en los demás o qué? no más que aquí hay de todo o hay de todo fíjate la cola fíjate la cola miren, esta no, no, ahorita a lo mejor no, si todavía hay gente miren, aquí por la conquista abrieron un nuevo Walmart ¿qué? esta es la cola miren, que la gente está haciendo para entrar al Walmart ¿ah, no, si es cola para entrar y ya? no sé si en este Walmart hay cosas diferentes por ser nuevo o habrá ofertas dijo el gordo o no sé miren, está llenísimo habiendo tres Walmart con estos cuatro Walmarts el de la isla el de la seis aquí en este río no, cuatro hay ¿y el de la seis ocho? por eso, el de la seis ocho este el de la isla el Walmart cuatro ¿y el de aquí de este río? el de tres ríos mira, tres ríos la isla seis ocho y este cuatro ¿por eso? yo dije cuatro ¿por qué? en principio dije no, no, no no, no, no sea ridículo le dije hay que ir a la ley mejor le dije arriba el chino ley ¿ah? arriba el chino ley y le digo algo o pónganme comentenmelo aquí también aquí en el que hay mal eso que no den bolsas de plástico es una batalla andar comprando bolsas de esas yo las bolsas de los super las uso para los botes del baño a la basura y así y en la ley si dan bolsas así que no sé si ahorita va a ir a la ley a ver si no me da flojer lo único que puedo decir es que tengo hambre y lo que cene se los vamos a compartir el pollito allá se quedó se quiso venir conmigo pero se le bota el chango en las noches que quiere ir y allá se quedó a ver si ya mañana voy por él ¿qué vamos a cenar? bueno ahorita lo que cenemos se lo vamos a enseñar antes de finalizar este video venimos al super más nice de Culiacán bien limpio nosotros ¿cómo lo ven? 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 miren qué rico se mira este pan aquí en el first market miren todo se mira bien rico los pasteles miren ¿qué? si me toca este este pero no no venden por rebanada pues como abajo si no pero lo voy a comprar y echar perder la casa pues sí porque a mí no me gusta miren esto me voy a cenar tocó cenar un rico suchito para finalizar ya el día ¿cómo la ven? gente van a decir tú siempre finalizas los videos en pijama y es verdad porque siempre llego bien noche la mayoría de veces llego me baño y me duermo así que así les voy a finalizar este video el cual le dimos una sorpresa un regalo al pollo la verdad me dio mucho gusto que le haya gustado yo sé que sí la va a cuidar y si no la cuida pues ni modo no pasa nada me hizo ser feliz serlo feliz a él y se los quise compartir a ustedes también espero y les haya gustado este video muchísimas gracias por todo el apoyo que me dan Dios me los bendiga y un fuerte abrazo